La Cruz Roja Delegación Taxco en esta temporada vacacional ha incrementado el 70% de servicios en el municipio y sus comunidades. De las atenciones son accidentes en casa, mientras que otro porcentaje representa accidentes viales, quien en los últimos días del año las demandas de servicios han incrementado. En su reporte no se han presentado decesos y uno de los motivos principales de accidentes en el mes de diciembre es el uso de la pólvora, que entre los niños de 3 a 10 años de edad manipulan erróneamente. Esto puede ser debido a la ocasión familiar, a la ocasión de que solamente es un festejo más o realmente en que muchos perdemos la prevención de las primeras seguridades viales, de la educación vial, lo que es traer tiempo y eso al cinturón, no manejar en exceso de velocidad, estar conduciendo en estado de ebriedad. Esos son indicadores que nos pueden aumentar los accidentes automovilísticos sin dejar, sin olvidar también que hay personas que también se enferman en esta época de sembrina, por lo mismo del frío y de las personas que ya tienen enfermedades crónicas. Dentro de esta pues tenemos, todos conocemos muy bien lo que es la pirotecnia, muchos de ellos ocurre en los niños el accidente de la pirotecnia, ¿por qué? Porque no tenemos el cuidado, muchas veces se nos hace fácil nada más darles un pequeño cohete, lo que conocemos, un pequeño cohete que es una chispita, entonces muchas veces los niños todavía no aprenden o muy bien dicho no se lleva una observación como tal para ver que el niño no corra peligro, ¿no? Y muchas veces nos ha tocado que pues niños tienen quemaduras a causa de la pirotecnia, que es el día de los inocentes, el 28 de diciembre, el ya pasado, no fueron como tal muchas, pero sí nada más una, dos o tres llamadas, falsas alarmas en lo que es para las personas, más que nada niños o personas grandes, de que pues se estaban festejando su día de los inocentes, pero de ahí para allá, bueno ciudadanía, cuando ustedes llegan a, sea quien sea, si ustedes conocen a alguien que haya hecho una falsa alarma a lo que es, a cualquier número de emergencia, no nada más el 065, lo que es Cruz Roja o 066, que sea policía o protección civil, sino que a todos los números de emergencia, cuando ustedes llegan a activar un sistema de emergencia, nosotros llegamos al lugar, estamos ahí, buscamos, nos trasladamos y más, sin embargo, si llega a salir algún otro servicio en el que sí necesitan de nuestra ayuda, o que sí necesitan lo que es el apoyo del sistema de emergencia, se está negando, como decirlo así, ¿por qué? Porque estamos cubriendo otro servicio. Entonces, esto llega a pasar muchas veces, de que pues llegan a juntarse dos servicios, uno que era falso y uno que sí era verdadero, entonces, muchas veces también, si se llega a cubrir el que sí es efectivo, pero ya, demasiado tarde, ¿no? Ya se llega un poco tarde. Para médicos de la Cruz Roja Delegación Taxco, exhortan a la población ante cualquier llamado de auxilio los números telefónicos de esta dependencia, sin embargo, evitar el mal uso o las falsas alarmas que disminuyen tiempo para cubrir un auxilio que realmente necesiten, y que en estas vacaciones invernales los accidentes incrementan.